¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La versión final de Rainbow tendrá más de 100 puzles, niveles extra, un nuevo mundo que explorar, nuevas mecánicas de gameplay y más. ¡Hostia, pues tiene bastantes niveles para hacer una demo, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, nos están como enseñando a borrar piezas, simplemente. ¿Ves? Vagón 1 y vagón 2. Aquí ya la cosa se complica. Porque tenemos que hacer que este entre primero. A ver. ¿Entendéis? Ahora ya la cosa se complica. Ahora tenemos dos vagones con los que tenemos que lidiar. ¿Vale? Sencillo. ¡Uh! Ah, vale, está bien. ¿Así? Y supongo que también funciona recto, ¿no? Vale. Pero aquí se van a estampar, ¿no? Claro, si lo haces a la vez se estampan, tío. Uno primero y el otro después. Este va hacia allí. Ah, que encima tienen también... Direcciones por la que salen. Pues así, ¿no? Yo soy muy malo en los puzzles. Esto lo estoy haciendo porque es sencillo, ¿vale? Soy una persona imbécil para los puzzles. Totalmente. ¿No puedo conectarlo? Pero así no puedo, tío. ¿No puedo poner otra? ¿Cómo hago esto? Vale. O sea, ahí tenía que obligarle a hacer un zig-zag raro para que llegase después. Tengo 11 piezas, ¿no? Claro, pero ¿y este cómo se conecta? Pum, 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 pum. Mal Este tiene que dar un rodeo por aquí Obligatoriamente Pero es que así no puede, tío Se va a estampar ¿Cómo es este, tío? ¿Veis? Lo que os digo Soy bastante imbécil por los puzles Aquí tiene que haber uno y aquí otro Eso seguro Esos dos tienen que estar 100% No, así no puede ser tampoco Porque llegará antes el 2 ¡Eh! Me ha costado, eh Me ha costado, tío ¿Qué? No Así Joder Este me ha costado mucho menos Este me ha gustado Hemos desbloqueado 1-13-A A ver Es el mismo nivel Pero una variante Claro A ver, supongo que es igual, ¿no? ¿Qué? What? ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! Ese me ha gustado 1-13-B Con 4 piezas solo Pues tendrá que ser así, ¿no? ¡Vamos! 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 Ahora queda el 1-14 Joder ¡Dios! ¡Qué malo soy con estos juegos! Aquí tiene que haber una Tiene que haber una aquí ¿Vale? O sea, ahí tiene que haber una en todos Este tiene que ir recto Luego este tiene que estar Así, supongo Y por último ¡Joder! Ahora aquí me está dando ya Me está dando la pista, ¿no? Vale, este llega allí Este sin embargo no puede ir en línea recta Porque llegaría antes Pues podemos hacer un rodeo aquí ¡Vamos! 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 No, no puede ser. Pero, ¿el 3 llega? El 3 llega, sí. Pero, ¿cómo hago el 2, tío? Ah, qué putada. Qué putada, tío. El 2 y el 3 están perfectos, pero ¿ahora cómo hago que llegue el 1? El 2 sale por aquí, tal, tal, llega. Luego el 2 sale, no sé qué, tal, pum. Pero aquí ya se choca, ¿no? ¿Cómo hago esto, gente? Pero no puedo hacer esto. Joder, qué difícil, tío. ¡Dame una pista, por Dios! Esto igual es demasiado largo, ¿no? Pero es que, fíjate, el vagón 2 y el 3 no pueden cruzar aquí ni aquí. Porque no sé cómo cruza el 1. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Es imposible. Ya estamos. ¿No puede? ¿No puede? Tiene que conectarse aquí obligatoriamente. Ah, vale. Ok. 2, 2, 3, 3, A. 2, 3, A. ¿Qué tiene difícil. ¿Qué tiene difícil este? ¿Qué tiene difícil este? Ah, bueno, ¿no? ¿Conecto aquí. ¿Conecto aquí? What the fuck? What the fuck? Ah, vale. ¿Qué? No lo había entendido, tío. No lo había entendido, tío. Vale. Eh, por narices tiene que conectarse aquí eso también, ¿no? No lo había entendido. ¿Cómo? Bueno. Este va en línea recta. Me faltan Me faltan piezas Me faltan piezas Lo habría hecho así Este, aquí tiene que haber una curva Para algún lado ¿No? Vale, estas dos piezas van aquí seguro Y aquí tiene que haber una curva Para alguno de los dos lados Entonces me quedan siete piezas que conectar Porque si voy por aquí No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo, tío Vale, estas piezas tienen que ir seguro Pero ¿hacia dónde gira el uno? Si giramos el uno para acá Saldrás por aquí ¿Y a dónde vas? ¿Y qué consigo con esto? Me duele la cabeza Gente, me duele la cabeza ¿Este cómo es? Tú vas para allá Publicatoriamente Tiene que haber una pista aquí Y aquí tiene que haber dos Para este tío decidir A dónde ir Si entras por este Sales por este Y aquí tendrías que tomar un camino Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis No puede ser así Aquí tiene que haber una también O sea, estas dos tienen que estar aquí 100% Pero aquí tiene que haber alguna curva En algún lado Recto Cuidado que me estoy acercando No No Vale, este tiene que ir en línea recta Pero este tiene que coger alguna curva ¿Pero dónde coge la curva, tío? Porque si coge la curva Este la va a coger también ¿No entiendes? Si hace esto Bucle infinito Creo que es así Vale, o sea Este tiene que salir por atrás De este De alguna manera Pero claro Es que este no puede ir en línea recta Porque este va a tener que pegar una curva En algún lado No entiendo No entiendo No entiendo, mis panitas Tú vas a tener que coger una curva En algún lado Es que es muy difícil esto, tío Es que si tú coges curva Este también la coge Entonces tú tendrás que desviarte Por algún lado ¿Entiendes? Esto es infinito también Me rindo, gente No tengo ni puta idea Ey, y no me quedan muchos Este era el último, realmente Ah, bueno Extras, a ver Extra uno Vale, fácil Y no me quedan muchos ¡Coño! ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¡Pulsar un botón! ¡What! ¡Se acabó! Botón, cueva, en fin Oye, me parece un puto juegazo Lo que pasa es que esto puto huele a la cabeza Esto quizás sea mejor jugarlo en stream, ¿sabes? Con la ayuda vuestra y pasárnoslo todo junto Sería la hostia Pero bueno, gente, al que le encante esta clase de juego de puzles Maravilloso, a mí me ha parecido estupendo Me ha parecido un juegazo Solo que yo soy muy malo con puzles y me estreso rápido En fin, juegazo Déjate un like si te ha gustado Vente a Twitch, que lo tienes en la descripción Que nos vamos a terminar el Headslave Y poco más Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!